bienvenidos a ella dice seguramente como a todo el mundo en alguna ocasión te habrá pasado que al estar viendo una película de pronto sientas que algo dentro de la historia como que no tiene mucho sentido sin embargo aunque no nos demos cuenta las explicaciones a algunos detalles que a veces parecen haber quedado en el limbo si suelen estar ahí sólo que necesitamos poner mucha atención para poder percatarnos de ellas hoy te presentamos en ella dice seis misterios de películas que fueron revelados en la propia cinta pero no nos habíamos dado cuenta 1 porque el t-rex no atacó a claire en jurassic world sin duda en este film hubieron muchas escenas cuestionables sin embargo de entre todas ellas tal vez la que haya causado mayor intriga entre el público es aquella en la que el t-rex persigue a bryce dallas howard en tacones ya que muchos no entendimos cómo es que semejante animal no se escabechó ahí mismo a la protagonista pero lo que probablemente pocos recuerdan es que en una parte de la película mencionan que esta especie fue condicionada por los cuidadores para seguir una bengala hasta el lugar en donde se encontraban sus alimentos así que el motivo por el que la chica no fue devorada por el t-rex fue porque éste la iba siguiendo esperando que lo llevara hasta su comida 2 cómo fue que dos caras subió al auto de maroni en el caballero de la noche si recuerdas luego de que harvey dent se convierte en dos caras se le aparece al mafioso salvatore maroni dentro de su coche para preguntarle quién fue el policía que traicionó a su prometida no obstante antes de comenzar la escena se ve que dos guardaespaldas acompañan al criminal algo que a todos nos hizo pensar por qué estos tipos no le impidieron a harvey dent que se subiera al auto la respuesta la podemos encontrar justo en el primer segundo en el que inicia la toma en ese instante se alcanza a ver en un segundo plano que alguien abraza al guardaespaldas que está del lado izquierdo del vehículo ese alguien es harvey quien luego de esto sube al auto 3 la conexión entre fragmentado y el protegido cuando salió al cine la cinta fragmentado muchos se sorprendieron al ver a david don el personaje interpretado por bruce willis en la popular película de culto el protegido no fue sino hasta entonces que muchos fans caímos en la cuenta de que ambas películas formaban parte de un mismo universo no obstante este hecho nos fue revelado mucho tiempo antes cuando se lanzó el póster oficial de la película si hubiésemos sido más observadores nos habríamos percatado de que en los carteles de ambas películas se ven vidrios rotos los que al juntarse forman parte de una misma pieza 4 kill bill el nombre de la novia hasta hoy en día la mayoría de las personas siguen refiriéndose al personaje principal de esta fantástica obra de quentin tarantino como simplemente la novia esto a pesar de que muchos saben que en la segunda entrega se revela claramente cuál es el nombre de la protagonista sólo que algo que hasta a los más atentos se les pasó por alto es que este dato fue revelado desde kill bill volumen 1 esto sucede en la escena en la que la novia se lanza a tokio para enfrentar a o ren ya que en su boleto de avión se alcanza a ver que su verdadero nombre es beatrix kiddo 5 star wars episodio 8 luke nunca estuvo ahí el gran final de the last jedi involucró una batalla entre luke skywalker y kylo ren pero luego se reveló que el último jedi realizaba una proyección astral para enfrentarse al líder de la primera orden lo que nadie notó fue que las señales del engaño siempre estuvieron ahí la más evidente fue que el suelo estaba cubierto de una especie de sal que se tornaba roja cuando la tocaban pero bajo los pies de luke nunca cambiaba de tonalidad además el corte de cabello el color de la barba y el cambio total de su atuendo sin duda lo delataron un poco 6 la sutil referencia a captain marvel los guionistas de marvel suelen ser muy detallistas con todo lo que mencionan en sus películas incluido lo relacionado a carol denvers además de la escena post créditos de avengers infinity war en la que nick fury utiliza un viper con el logotipo de captain marvel durante la secuencia en la que call obsidian y evonne y mau están en nueva york listos para enfrentarse a tony stark doctor strange wonk y bruce banner se alcanza a notar que de la cintura de obsidian cuelga un lienzo de tela rojo y azul que parece ser parte del traje de la heroína según muchos fans esto significa que carol denvers y call obsidian se conocen e incluso muy probablemente se enfrentaron el uno al otro aunque claro para constatarlo aún tenemos que esperar hasta marzo del año entrante ahora que los conoces cuéntanos tú ya habías notado los detalles escondidos en estas películas saludos a papito rico xd silvana honorato carlos alberto torales ángel uribe olvera carolina ávila por comentar nuestro vídeo joker la nueva cinta sobre el mayor enemigo de batman no olvides suscribirte para recibir más vídeos como este yo soy liz hasta la próxima